¡No, no, no! ¡Aviva la disensión! ¡Arribta la disensión! ¡El mismo duracido! ¡El mismo duracido! El motiu pel que estic aquí és porque s'ha de lluitar a capa i espasa per la sanitat. por una sanidad pública y de calidad digna y porque no nos queda otra cosa. O sea, o aceptamos y nos quedamos a casa y no hacemos nada y nos dejamos vencer, o nos quedamos al carrer a decir prou. Prou porque, a ver, lo maquillan, lo disfrescen, dicen que no hay calés, pero no nos dicen donde han estado estos calés, no nos dicen donde son. Y la realidad es que hay una corrupción brutal en el sistema público, sobretot en sanidad, y aquí nos hacen creer una cosa que no es. Por tanto, se ha de salir al carrer, no solo al carrer, también a xarxes sociales, y se ha de seguir investigando y donando información de todo lo que está pasando para conservar esta sanidad que teníamos hasta ahora, mejorar-la y por el derecho a la salud, que es básico para todos nosotros y que hemos conseguido lo que tenemos en una lluita que ahora, si no nos lo ponemos, lo perdremos todo. La manifestació ha estat convocada per tal de mostrar a la opinión pública que el que está pasando a Reus, que es un problema en l'àmbit de la gestión sanitaria, que está aportando casos de corrupción, no es un problema només que passi a Reus, sino que es un problema que pasa a toda Cataluña i que el propi model concertat, el propi model de gestió que presenta l'Institut Català de la Salut dona marge a que hi hagi tot tipus de corrupteles i benefici privat. Llavors, la idea és que, amb els suports que hem rebut a l'acusació popular que estem realitzant a la CUP de Reus, magnificar i explicar un altre cop a l'opinió pública que aquest problema es pot donar a qualsevol indret de Catalunya i que té uns màxims comuns denominadors, que som la gent que està actualment a la Conselleria de Salut, com per exemple el senyor Bois Ruiz, que abans d'ocupar aquest càrrec era el representant de la Patronal Privada de Sanitat. És el cas evident del que ara estem patint.